El concejal Luis Manuel Toró es el ponente del proyecto de acuerdo número 023 de este año que contiene lo que sería el nuevo estatuto tributario del distrito. Se trata de un muy buen esfuerzo del distrito de Barranca de Armeja por tener un nuevo estatuto tributario donde se recopilen todas las normas para hacerlo más eficiente, más eficaz en el recaudo y mucho más moderno. Pero también por una buena noticia para los inversionistas que en el mismo se incorporan unas exenciones tributarias que van desde luego a incentivar la inversión de la nación del mundo hacia Barranca de Armeja. Toró explicó en las noticias que la iniciativa ya fue aprobada en comisión y se debate ahora en plenaria. En este momento el estatuto se encuentra en plenaria, ya fue aprobado en comisión. Tenemos desde luego todo el año para definirlo, pero la agenda legislativa del consejo está un poco apretada. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que este estatuto el día de mañana esté aprobado y que desde luego los barranqueños puedan contar con esta nueva herramienta y que sea para los empresarios un gran regalo de Navidad. En general, Toró dijo que hay tiempo y voluntad política para la aprobación de este estatuto tributario.